y era aquí kenny valdez dio una bueno en medio de un tema que estuvimos hablando kenny hizo un comentario en base a primero suscríbete youtube el show de luis ni corporán da like en este vídeo richard como tú eres muy cercano a kenny te quiero hacer la pregunta a ti porque quizás sabes el génesis de este tema que pasó con kenny con caro brito o sea porque porque esta reacción de ella hacia kenny de esta manera a ciencia cierta no sé pero entiendo que es lo mismo con lo que chipea con todo el mundo que no le cae bien a nadie caro caro brito ok yo le hice una entrevista hace un tiempo a kenny fuera de cabina durísimo búsquenlo hace como dos años a la que un año y pico muy picante y yo le pregunté a kenny sobre el trabajo de varias comunicadoras a destacar y dentro de eso ella habló de caro habló de otras destacó cualidades y dijo las cosas que no le gustan luego le hice un fuera de cabina a caro brito creo que fue y ella también habló de bueno fue en la cabina el de caro pero ella ahí sí habló y también respondió a kenny ahora la pregunta es para kenny qué pasó con ella kenny con que con caro mira porque no no lo que pasa que te hago la pregunta porque la gente entenderá que pasó algo personal entre ustedes mira la la primera vez que esa señora se refirió a mí lo supe por mi hija yo nunca había hablado del tema por por mi hija sofía y ya lo dejo ahí está bien mira yo voy a decir algo con respecto a ese tema y yo soy yo no soy quien para aconsejar pero sí entiendo de que nosotros debemos los que somos figura por ejemplo aquí hay gente que me critica y yo nunca la respondo simplemente me atacan de cierta manera hay un momento que uno explota porque uno es humano vamos a decir pero yo creo que llevarlo a términos personales no es lo prudente independientemente de la posición que tengamos como talento como periodista siempre mantenerlo en el grado del respeto es que mientras en la gente quiera denigrar o referirte a ti en base a tu físico en base a tu edad como ha sido el caso de la señora caro brito porque a caro brito en una oportunidad incluso yo cogí el pleito de que ni con ella para mí porque por una cuestión de solidaridad por una cuestión de que yo también como periodista le he hecho muchas críticas a esa señora y yo lo primero que le decía y buscaba en google para ello poder tener una opinión más terminada que aparece de la señora caro brito en google google no miente y las únicas cosas que me aparecían era que ella y nabilia se habían enviado creo que una flor de muerto o una corona de muerto y nada de lo que aparecía de la señora caro brito en google era por cosas positivas al su carrera como figura pública sino eran por bochinches por chisme y lo único que podía aparecer de ella fue una nota de prensa que la hice contigo en contra de mi voluntad porque siempre he manejado tus relaciones públicas cuando ella entreviste una declaraciones en la otra cabina donde hablaba sobre el trabajo de los extranjeros en república dominicana eso era lo único que aparecía en ese momento de esa señora una señora que tenía cerca de uno diez años haciendo medios de comunicación en la república dominicana y yo le decía pero lo único que sale de ti es eso o sea no vemos que tú has hecho una obra no vemos que tú has hecho un comercial eso según google según google y en google aparece todo porque tú te encargas de dar a conocer pero hay gente que no se encarga de dar a conocer las cosas positivas que hace en torno a su carrera sino más bien que se destacan todos los bochinches habidos y por haber y sobre caro brito existen mil leyendas y ella la sabe mil leyendas de cómo llegó aquí con una mano adelante y la otra atrás y de cómo se ha convertido según ella en tener un apartamento que cuesta hoy 700 mil dólares que debería ser investigada porque como una mujer que se dedica a los medios de comunicación tiene supuestamente espérate tiene si será mi amor con la frente de arriba y con la frente de abajo ni así pero entonces no me con tu cuento que para tú responder una crítica que yo estoy haciendo con argumentos tú me tenga que decir a mí que yo soy un envidioso que quiero ser como tú cuando tú me dices envidioso automáticamente te descalifica porque me estás diciendo que no tienes fundamento ni argumentos para tú responder a mi crítica y nosotros estamos aquí es para eso por lo menos siéntete feliz y págame que yo me estoy tomando un minuto de mi vida de mi tiempo para criticar tu trabajo no tu mardita vida personal que me importa ya que que no no quiere hacer referencia al tema ayer yo estaba escuchando que pensaba caro brito sobre el tema y las declaraciones que dio kenny y ella dice que ella no sabe porque tiene esa actitud con ella y que la primera vez que supo de ella fue justamente por las declaraciones que dio en el fuera de cabina de luigna antes de eso ella sí había hecho alusión había hablado de kenny claro que sí claro que sí mira yo de verdad no porque ella dice que ahí fue que ella supo de no mira lo que pasa que para decir mentiras la gente tiene que también tener buena memoria yo recuerdo hace unos años ella y yo coincidíamos en en visitar el mismo centro de belleza en mi con mi junto con mi hija sofía y yo sabía que ella era una persona que era alguien que trabajaba en tele micro pero cuando yo salgo de este foco que es mi trabajo yo soy otra cosa es y yo no ando de que quinta y sentado no 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 yo me concentro en lo mío y recuerdo una noche hace unos años me dice mi hija sofía mami pero tú sabes que alguien de me mandó este link de esta hay una muchacha que coincide con nosotros en el salón de belleza que te despotricó que acá que hablo tan feo de ti y yo le espero cómo va a ser mi hija y ella me pone el vídeo donde ella se dedicó a decir que yo tenía como mis favoritas de los medios que yo era una ingreída que que yo que yo bueno con una cosa una cosa feísima expresándose sobre mi persona yo recuerdo que le dije a mi hija mira tú sabes que yo ni es más ahora que yo ahora que yo sé que ya tiene tele micro que no sé qué y a mi hija y a mis hijos yo recuerdo que les molestó mucho yo le dije mira yo estoy acostumbrada en este medio y tengo tantos años ustedes lo saben hay gente que he visto y entrar de salir de esta industria yo le dije a mis hijos en ese momento no se lo tomen personal ni yo tampoco pero con el tiempo ella ha seguido el que ella hable que si me maquillo que si estoy fea eso me honestamente no me afecta porque esto es una decisión personal es decir yo no me gusta estar maquillada es decir mi talento mi talento es el contenido como profesional que yo he construido en estos años y yo creo que es lo más valioso el respeto que me ha ganado de una industria y también del público que al final es el que te consume lo que pasa que de manera reiterativa es como su constante entonces claro yo recibo de parte de mis hijos sobre todo es decir parale claro mucha presión no básicamente esa era la pregunta que tenía que que ni no quería hablar y aunque hay cosas que uno tiene su reserva como figura hay gente que uno trabaja en el medio es bueno que la gente sepa el genesis de las cosas que ni porque estoy hablando de hace más de cinco años porque se ve cuando la gente no sabe el genesis de la situación se ve muy personal si claro te ves tú como hate y se ve como hate porque no se conoce la situación ustedes saben que yo a caro la he tratado bastante pero cuando son esas cosas personales a mí no me gustan yo hago mi farándula pero cuando eso traspasa yo como como que me retiro porque yo entiendo que nosotras las mujeres tenemos códigos que no deben de ser violados y ya eso en el tema cuando ella se iba a lo personal con vital y no me gustaba ni con ni cuando lo hacía con denis ni ese tipo de cosas realmente yo no las aplaudo con tanta así que realmente yo entiendo que ni que deberían de algún momento hasta hablar y subsanar esa situación porque yo creo que ni que ya eso pasó hace bastante tiempo y tú eres una profesional y debes de demostrar que eres una profesional yo sabe que en el caso de de kenny que en un momento cuando no tenía cercanía con ella en algún momento me hizo crítica pero yo soy una persona un poco más yo pienso a quien voy a tirarle a quien voy a marcharle a quien voy a enfrentar y siempre recuerdo que alguien me dio un consejo que nunca nunca se me olvida y yo creo que no no lo comparto ni ni quiero decírselo personalmente a caro sino todo el que está en esta cabina la vida te puede poner al lado o al frente de la persona que en algún momento tú le diste duro por ende trata de las cosas que tú le digas no sean en términos personales porque debe ser muy duro cuando te toque saludar esa persona de frente recordando lo que tú le dijiste que lo hirió en ese momento cuando tú lo veas no vas a poder sanar entonces hay que tener en cuenta lo que uno dice ahora si es en términos profesionales su profesión tú puedes criticarla y cuestionarla siempre y cuando tú sea tu norte o sea lo que tú haces el que habla de farándula el que es periodista puede hacerlo ahora en términos personales yo entiendo que no podemos rayar y yo te lo digo yo me he ido a términos personales con gente que se ha ido a términos personales conmigo pero trato de que eso siempre se quede afuera y el mismo consejo se lo dispuesta porque yo te puedo la pila de disparate para que vea cómo se sienten ellos yo siempre voy a hacer un crítico frontal yo personalmente esa señora a mí no me cae bien lo he dicho públicamente no me ha hecho nada simple y llanamente es una cuestión de aura es una cuestión de vibra de energía de vibras no me cae bien si esa señora está por ahí yo trato de salir porque no me gusta pero tú la entrevistaste no la entrevista bueno la entrevisté porque tú me obligaste tú lo sabes porque te dije que me iba a salir entonces resulta que en estos días llegamos a una actividad como parte de que ya era del mañanero era una premiere de una película automáticamente yo llego me me tocó llegar tarde a la premiere no recuerdo ni siquiera cuál era la película creo que era la de la de la de Fausto no la de Fausto la de Fausto malos padres malos padres cuando yo llego con cosas de la vida no sé yo entro al cine y con la primera mirada que yo meto pues justamente con la señora caro grito a mí nunca me ha importado la verdad yo siempre le he ignorado en los lugares en los que hemos tenido que estar porque obviamente no dedicamos a esto de los medios de comunicación y cosas públicas a mí no me interesa en lo absoluto tener ningún tipo de contacto con ella pero me da mucha pena por ejemplo sobre todo porque lo noté que en esa premiere a esa señora nadie se le acercó nadie prensa nadie o sea nadie hablar ni siquiera a preguntarle a ella cómo te sientes que sé yo vamos a hacerte una foto vamos a hacerte algo nadie a simple y llanamente quienes estaban con ella sus secuaces sus lambones que seguro ya compra por regalos o por viajes o por un tipo de cosas que mientras ya no les dé mientras ya le esté dando ese tipo de cosas ellos van a estar de su lado el día que ya no les dé no les dé nada de eso ellos se van a ir porque son gente oportunistas entonces ya tiene que verificar ver su entorno y ver qué cosas ella puede cambiar para cambiar un poquito esa percepción hacia la gente moise dijo algo aquí enfocarte para pasar contigo josema el público no te puede ver débil o sea uno debe saber cuándo bajarle pero el público no te puede ver débil si ahora moise es tu filósofo no 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 pero oye porque estoy hablando porque richard en base no 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 la cuestión es celo porque todo es moises por allí moises por acá amigo todo eres su amor tranquilo pero déjame porque fue el que lo dijo ahora no sé si lo dijo otra gente le dijo ella pidió y que perdón a la gente moises ella no 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 le pidió a la gente que le dé una oportunidad yo ya donde ella pidió eso sí 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 en un programa ella pidió que la gente le diera te vaya de rodillas y te digo la verdad esa personalidad que ella tiene en público y esa esa ese rechazo ella no es así eso lo que pasa es que le pegaron esa vaina al tener una confrontación con quienes todos sabemos se le pega eso y ha sido una de las personas que más difícil se le va a hacer con graciarse con la gente yo lo digan vaina de la vida yo no es así yo duré años trabajando con ella en la opción 13.0 y yo le puedo y yo le puedo asegurar que dentro de porque en verdad tiene muchas cosas malas pero también todo el mundo tiene luces y tiene sombra y sus luces ella es una buena profesional en el micrófono ella hace muy buen trabajo y en las veces que trabajó en comedia con nosotros se la comía es buena actriz también es decir ella tiene talento definitivamente ahora yo reconozco que tiene un aura que la gente rechaza tiene una tasa de rechazo tanto del público como de sus compañeros y comunicadores caro tiene un exceso de personalidad a suele confundir a las personas a mí es difícil que eso me arrope porque como yo no soy una persona tan conflictiva y me vale una verdad todo el mundo es claro eso eso a mí no me arroba porque yo soy una persona pero otra gente empieza y qué es lo que ella dice y qué es lo que ella se cree pero cuando a mí me vienen con esa actitud yo porque lo que pasa es que ella es por lo que se ve una mujer muy segura de si oye que seguridad ya dice ya tú sabes si tú sabes que yo de las pocas personas que que conozco en el medio o por lo menos que en actividades he saludado porque me distingue ha sido increíblemente y a veces también sorprende los comentarios caro brito aquí ha venido a sentarse mucha gente a entrevistas que después usted le encuentran actividades y se hacen lo que no te conoce y caro brito puedo decir que se cuenta con una moda la gente que yo me encuentro y ella misma va y me saluda sea hasta y no por un saludo sino porque te distingue hay gente que te da la espalda y si te viene y me acuerdo entonces ella hola como tú estás no pero la verdad pero la verdad yo nunca te veo y me pasa por el lado en este mismo bloque en él fui caro brito no 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 ella ha sido muy gente conmigo cuando no hemos visto en la calle ahora según lo que ella dijo ayer ella al parecer tiene mala memoria no recuerda esos comentarios que hizo de que ni ella que le dé para yo te puedo decir y si es así que recapacita entonces entiendo que le dé una disculpa cuando yo hable de le pregunté a que ni por ella en el fuera de cabina es porque ya habían comentarios públicamente o sea yo te puedo decir que quizás ella no recuerda pero el fuera de cabina vamos a buscarlo estoy diciendo que lo que ella dijo que la primera vez que supo de que ni fue ahí muchísimo entonces yo entiendo que ella debe recordar y si falló yo entiendo que debe pedirle disculpa porque entonces que ni con todas sus razones tiene esa actitud hacia él fuera de cabina porque esa amiga tampoco fue el día hace un año y fue el 5 de marzo 2022 hace un año eso fue mucho antes para atrás o sea fue antes porque yo le pregunté del tema yo le pregunté a que ni porque ya había un sonido a nivel de redes pero no yo creo que estoy de acuerdo con fogón hay que buscar un bajadero a eso porque estamos en este negocio esto es chiquito no porque se vayan a necesitar ni tú a ella ni ella a ti simplemente porque debería ser incómodo tú te encontrado actividades con ella y si y paso y sigo derecho y acaro que nunca hable de mí y vamos a buscar un bajadero a moisés y al dicho adelante lo que pasó no 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 digo que nunca hable de mí porque yo soy de las amigas que te ayudo a enterrar un cadáver pero siempre debes de recordar que se enterrar un cadáver y que ya lo enterraste es de que tú te hablabas yo no entendí pero también te voy a entender claro totalmente oye qué entendiste si esa espérate obviamente lo voy a repetir a ver si la audiencia entendió yo soy una amiga amiga que te ayudo hasta enterrar un cadáver pero si tú me traicionas recuerda que se enterrar un cadáver ya entendí que esto entendiste lo que no yo de amiga lo que recuerdo que ella peleó con una amiga hace dos días es una amenaza es una amenaza el nene no es una amenaza es una advertencia es una advertencia de que ella sabe cuáles son los procesos y en el momento que la tenga que enterrar a ella tú sabes que hay para siempre y para toda su vida para siempre 8 0 9 3 3 8 que yo no soy jesiquita y vitalis y qué bueno si a mí me dijo aquí para que no pase un amelia y un vitalis imagínate tú caro yo ni muerta no y más tú que caro te pone la para no no la para no pero buenos días ya que eduardo quiere hablar qué opina la audiencia buenas buenos días dígame atención no hay gente que no va a entender ese ejemplo hello buen día dígame ya no es tolentino es trementino a esa agua no pues agua normal 3 3 8 10 37 la opinión del pueblo y si te sintieras o si tú tuvieras la oportunidad de darle un consejo a caro brito o a kenny algunas palabras o a nelfa o a nelfa no traiga nelfa por lo mejor pero podemos dar un consejo a nelfa también nelfa no está en esta conversación pero no le podemos dar un consejo hasta dos pero cuando se hable de ella no porque ya rica no quiere decir nada en serio tú le quieres dar luz a una nube negra no 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 tú no tú 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 no no yo digo la realidad sigan hablemos de caro por favor o sea que nelfa no importante en este programa es más yo voy a volver a suelter el tema no pero una pregunta no no espérate nelfa no importante pero ya no es el tema sí pero no estamos hablando si es importante o no buenos días hola buenos días buenos días adelante radio mil informando cuéntenos 8 26 son muchas estrellas que quieren brillar en un mismo planeta todas ellas son unas estrellas son buenas todas pero simplemente tienen que aprender a repartir el pastel gracias el que entendió el que entendió él tiene una repostería y tú tienes una primer área él vino a lo de planeta y de estrella tú hablaste de antes Ramoel tú cada uno dio su teoría la plataforma que más pique da el gobierno caquita tabana y yo del minicorporán Gracias por ver el video.